Muy buenas noches a todos los que están reunidos allí en Costa Rica, en esta ocasión de hoy, miércoles 18 de octubre de este año 2023. Un saludo al reverendo William Sibaja y a todos los ministros y a todos los hermanos allá, los cuales están compartiendo unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra. Y a través de mi hermano y amigo, Geraldo, mejor conocido como Chan, y también su esposa, que se encuentran allá, estoy enviándoles estas palabras de saludo, deseándoles todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en este tiempo final, correspondiente a su programa en esta etapa de edad de piedra angular y dispensación del reino. Que Dios derrame bendiciones sobre el pueblo costarricense y que de ahí salga el grupo correspondiente para la cena de las bodas del Cordero y que estén preparados para recibir esas promesas que Él estará cumpliendo antes de efectuarse esa cena de las bodas del Cordero. Recuerden que hay un momento de prueba siempre antes de Dios coronar la obra de cada hijo e hija de Dios. Paso con Saúl, allá, vean, no esperó por Samuel, no llegó a esa etapa de adopción y también pasó con Adán en el principio. Y también vean a Moisés en un momento difícil de su ministerio, él, por cuanto se glorificó y no hizo lo que Dios le dijo quisiera, vean, no llegó a la etapa en donde él había hecho la promesa que introduciría Dios a través de Moisés, el pueblo, hacia la tierra prometida. Hay un mensaje que nuestro hermano Willen nos habló en Chile, lo tituló La Fuente de la Juventud, y hay una parte donde él dice, ahora nosotros solamente experimentaremos una apertura y en medio de esa apertura la plenitud de Dios será manifestada y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y de eso no puedo dar mucho detalle porque ahí hay cosas muy importantes para suceder y para que puedan suceder, primero nosotros tenemos que llegar a ese momento y tiene que llegar a ese momento el mensajero también. Vean, tiene que llegar el pueblo, el mensajero y el pueblo hasta ese momento. Recuerden que Moisés cuando llegó a un momento clave allá fue en el tiempo en que no debió herir la roca dos veces, sino hablarle y la hirió. Ese era un momento bien importante para Moisés. Pero vean, estaba Moisés bajo una apertura y bajo una apertura será que vendrá la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Vean, ese momento era un momento muy clave en el ministerio de Moisés y ese momento era para y representaba esa parte en donde en la tercera etapa por la palabra hablada en medio de esa apertura, en donde llegará el mensajero y el grupo por medio de esa palabra, siendo hablada esa palabra creadora, vendrá todas las promesas incluyendo la resurrección y la transformación. Pero todo eso, vean, hay que dejar eso que solamente quede para el mensajero como todo eso estaría cumpliéndose en medio de la iglesia para que así el enemigo de Dios, el diablo, no haga una imitación o estorbe para que Dios cumpla esa promesa. Ahora, allá, vean, hubo una batalla en la roca herida, en esa primera roca herida, hubo una batalla después de la primera roca ser herida, o sea, hubo una victoria. Esa fue la victoria que Cristo nos dio en su primera venida y esa victoria fue recibir cada uno de sus hijos, los creyentes en él, recibir el nuevo nacimiento, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para este tiempo final, con esa segunda roca, que representa a Cristo en su segunda venida, vean, en ese mensaje de la, que estuve leyéndoles, citándoles esa porción de la Fuente de la Juventud, él nos habla allí de el Omega, vamos a leer esa partecita allí, dice, y para este tiempo final, con la segunda roca que representa a Cristo en su segunda venida, la roca que, Omega. La primera roca era la roca Alfa, y ahora es la roca Omega, porque Alfa es primero y Omega es después, o sea, lo último. Y ahora con la segunda roca, con la segunda venida de Cristo, él nos dará el nuevo cuerpo. Ahora vean que, lo que estuvimos hablando hoy y ayer, cómo es que la primera roca nos dio el agua y produjo ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y con la segunda roca, también, en esa segunda parte con, donde fue herida, nos daría el agua de ese nuevo cuerpo eterno y glorificado. Así que, adelante, en este tiempo final, preparándose en este tiempo de prueba, para pronto obtener la promesa de nuestra adopción. Recuerden que el juicio comienza por la casa, y ese juicio que se estaría llevando a cabo aquí en este planeta Tierra, y que está ya en esa etapa, en donde están siendo probados los hijos e hijas de Dios, los cuales van a ser transformados y raptados, y el resto del grupo también, y luego, todo eso se va a tornar hacia las virgen de Fatos, y también hacia los incrédulos. pero, por cuanto comienza el juicio por la casa, vean, ha estado ocurriendo algo muy importante en el programa divino, en medio de la iglesia, porque dice el hermano Orana, que los días de Nanías y Zafira volverían nuevamente, y eso estaría ocurriendo antes de comenzar la gran tribulación. por lo tanto, estamos en el tiempo de ese cumplimiento, y a medida que va avanzando y nos acerquemos a ese glorioso momento de nuestra transformación, más se va a estar viendo más claramente ese juicio que Dios ha estado llevando a cabo en medio del pueblo en esta etapa final. Esperamos todo salir bien de ese juicio, porque los que salgan bien serán transformados, como le dijeron al hermano Orana, que él vendrá a ti y te juzgará, pero vean primero, Apocalipsis 10 tiene que aparecer en la tierra, esa venida del ángel fuerte con el título de propiedad, entregándose a un hombre, todo eso tiene que ser antes y llevar a cabo la obra de reclamo y llevar a cabo el juicio aquí, para luego pasar por la sexta dimensión, porque recuerden Apocalipsis 11 allí mueren ese ministerio y si mueren pues tiene que ir a algún lugar, pues ir allá a la sexta dimensión en donde estará afectuándose un juicio y allí los que salgan bien vendrán, tomarán cuerpos y comeremos, dice allí el hermano Orana que le dijeron. Así que el juicio, recuerden, comienza por la casa primero acá y después allá. Ha sido para mí un privilegio grande poder saludarles a todos ustedes allá en Costa Rica y que continúen pasando unos momentos felices, llenos de amor y felicidad y este compañerismo alrededor de la palabra y alrededor de lo que están ustedes allí en esta cena que están llevando a cabo en estos momentos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.